Las últimas tormentas que han bañado el departamento le han sacado más de un susto a las marginadas familias del río Senzunapán. Lo que usted observa es fango que en el mejor de los casos se va hasta los tobillos de las personas, y en el peor, simplemente las deja aisladas sin poder pasar, pues cada fuerte tormenta, esta área se inunda hasta 70 centímetros de altura. Más que eso, los vecinos lamentan que el muro de protección quedará incompleto desde hace tiempo, y al parecer nadie ha escuchado sus súplicas de terminarlo. Me haría ayuda del señor alcalde. Con ojos lastimeros notan que el agua ha comenzado a minar la improvisada protección de piedra que protege sus champas, y la verdad, no piden algo imposible. Que los ayudaran a caer con cementa, que uno ponga la mano de obra. En resumen, lo que las personas de esta comunidad piden únicamente es una mano amiga que se les tienda para ayudarles a terminar esta barda, ya que de otra forma podrían perder lo único que tienen, o aún, hasta sus vidas. Desde Sonsonate, Marvin Hernández, Tele Noticia 21.